¿Qué quieres? Lord Ramsay me envió a darle un baño, milady. Quiere estar limpia y fresca para su nuevo esposo, ¿cierto? No, 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 no. Bueno, como las otras. ¿Qué otras? No debo chismear. Se ve el rojo otra vez. Ya no tiene sentido ocultarlo. ¿Qué otras? Veamos, estaba Kira, la hija del herrero. Era alta como usted, adorable figura. Pero ella hablaba y hablaba y hablaba y... Ramsey se cansó de eso. Luego fue Violet. Tenía un hermoso cabello rubio, pero... Ella se embarazó. Y bueno, eso era aburrido. Luego, Tansy, una joven muy dulce. Por supuesto, las jóvenes dulces se vuelven aburridas. Después de un tiempo, ¿no es así? Ramsey me dejó acompañarlo en esa cacería. ¿Cacería? ¿Alguna vez ha visto un cadáver? Después de que los perros lo atacaran. No es agradable. Pero es su día de boda. Porque estoy hablando de estas cosas. ¿Cuál es tu nombre? Miranda. ¿Y desde cuándo lo has amado, Miranda? Imaginaste que estaría contigo por siempre, ¿no es así? Y yo llegué y lo arruiné. Soy Sansa Stark de Winterfell. Este es mi hogar. Y no puedes asustarme. Su baño terminó, milady. Vete. Terminaré yo sola. Y no puedes asustar. Y no puedes asustarme. Vete.